Este 2016 el álbum Every Pictures Tells Story cumple 45 años de su publicación. Es el tercer disco en solitario de Rod Stewart y salió al mercado en 1971. Incluye algunos covers y canciones inéditas, entre ellas Maggie Mae, uno de los sencillos promocionales del álbum que llegó al primer lugar de ventas en Reino Unido y Estados Unidos. La canción significó el primer éxito mundial de Rod Stewart como solista. A la fecha, sus discos suman más de 150 millones de copias vendidas en el mundo. Gitarrista, compositor y productor, en 1963 inició el periplo como miembro de varias bandas, pero no fue sino con The Jeff, Beck Group y The Faces con las que logró notoriedad. Ha sido ubicado entre los mejores 60 vocalistas en el mundo. En 1986 lanzó al mercado el disco Every Beat of My Heart, que incluyó el sencillo Love Touch. Esa canción fue parte del soundtrack de la cinta Peligrosamente Juntos. Protagonizada por Robert Redford, Deborah Winger y Daria Hanna, es una comedia romántica. Un asistente de fiscal rivaliza en los tribunales con una abogada. Una joven es acusada de robar un cuadro, pero ella asegura que fue herencia de su padre, el pintor de la obra. El caso los une como defensores de la chica.